Un ratito, Gino, Julio, ahí a la sombrita, en el Rey del Monte Congocillo, y nos vemos a Puente Alto. Estamos con todo el equipo desplegado en lugares de votación en la región metropolitana, por cierto, junto a prensa en distintas regiones del país. Luchito Galde en Puente Alto, al parecer. Lucho, ve sus coordenadas, por favor. Puente Alto, Colegio Alicante, muchachos. Mesa 113. Y miren, está prendida, está prendida. ¡Eso! ¡Era un gol! ¡Eso! Oye, Patricia, tú me contaste que estabas de cumpleaños ayer. Así es, un día celebrando, todos, 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 cantándome full cumpleaños. Mucha gente también vino a regalar, literalmente, vino a regalar muchas cintas ricas para comer. Oye, y tiene la mesa llena de comida, es como la mesa del matinal. Tiene traga, traga, tiene... ¡Este es rico la traga, traga! Este es un matinal, este es un matinal, ya, a ver. ¿El matinal? Un matinal, ¿quién sería la Julio César? ¿Quién sería la Julio César? Ahí está, ahí está Julito, mira, aquí está Julito. Sí, ahí está, usted sería como el Julito, ¿no? Claro, así lo hice mi compañera. ¿Quién sería la Monse? Ya, joder. ¡Ay, mira! ¡Monse, salude ahí! ¡Hola, Monse! ¡Hola! ¿Y quién sería Alison? El tiempo, el tiempo. ¿Usted, hace calor? Sí, pero estamos pasándolo tan bien que como que pasa viola. ¡Mira! Me pasa muy viola, sí, porque igual hay dientecito, Puente Alto se conoce por tener un muy rico aire. Sí, pues, el racu. Exacto. Que cierra los portones y le rayan los autos. Sí, suele pasar a veces eso. Pero no, está todo muy rico acá y además que con los compañeros que tenemos la pasamos súper bien, nos divertimos harto, hacemos cosas bien chulas, traemos cositas ricas también para comer. ¿Y esto es para ti? Mire, me regalaron un zapito. Mire, me regalaron un zapito. El antiguo zapato. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ¿y hacían bailar? Oye, ¿y hacían bailar? ¿Bailaban ustedes o bailaban la gente? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? ¿Y qué bailaban? Sí, lo que pasa es que cuando la gente viene a votar acá, viene como con diferentes tipos de ánimo, entonces intentamos motivarlos y al motivarlos les decimos, ya vote todo así, tomase su tiempo. Y cuando ahí estemos, ya un bailecito. ¿En serio? Yo voy a la mesa, me encanta. Quiero ver eso, quiero ver eso. Sí. Va, el votante va. Oye, si llega, mira, por ejemplo, hay dos personas que están votando, ¿le podemos pedir si es que bailan o no? Sí, yo creo que sí. ¿En una vez, señora? ¿Votar? ¿No te gustan? ¿O lo que hacemos? Sí, lógico, no nos vamos a obligar a nadie. No. Bueno, yo dos los veo como en aptos, como para hacerlo. Pero sí, en la mañana temprano sí nos pasó mucho. Pero si quieren, le hacemos el grito al tiro. A ver, ¿y cuál es el grito? Déjame, chiquilla, atentas. Déme uno. Uno. Déme uno. Uno. Déme un tres. Tres. ¿Qué dice? Ciento trece. Y ahora baile, baile. Cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres. ¿Qué es eso? Oye, está muy bueno. Oye, está muy bueno. En un ratito más, en un ratito más. Oye. Imagínate, imagínate salir con ella. ¿Qué se pasa? No, no quiso, no quiso. Pero ¿sabe qué? Las redes sociales de inmediato, Pati, nos pidieron el baile de nuevo. El grito de nuevo. El grito, el grito de nuevo. Ya. Vamos, vamos, vamos. Lo piden las redes sociales. Grito y baile. Ay, ya, sorbito, sorbito primero. Se tienen que hidratar, sí. La Alison, voy a dejar el sapito ahí, por si no se me va a derretirar el sapito. Digo uno. Deme uno. Uno. Deme uno. Uno. Deme un tres. ¿Qué dice? Ciento, trece. El baile. Cinco, seis, siete, ocho. Tres, dos, tres. Tres, siete, siete, ocho. No, 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 no. Oye, pero hay una, la señorita del medio, la señorita del medio mantiene la seriedad. Eso. Deberían llamar la atención. ¿Qué pasó? Mira. A ver, pero. ¿Qué es lo mejor de ese alicante? ¿Qué es lo mejor de ese alicante? ¿Qué brindía? Qué brindía. Qué brindía. Qué brindía. Ella, ella pasa por acá. Dice, cuáles, 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 cuáles. Debe para acá, cuáles, cuáles. Pero podemos hacerlo rapidito, rapidito. Una correa rápida. Espera, 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 espera. Una correa rápida. Una, una. Ella la del cerveza también le pone todo el color. Hago como yo voy pasando. Hace como que va pasando y usted va y les hace el grito nuevo. Ya. Mira, mira. ¿Cuál es la mejor mesa del alicante? La mejor mesa. ¿Ya ha llegado más gente a votar así o no? No hay nada. Ya llevamos ya 347 personas. ¡Hasta! 347. ¿De cuántos que tienen más? 400. Mira, buen número. 347 de 400. Así es. Sí, ayer fue el furor al 100%. Nuestra fila se llenaba y llenaba y llenaba. Nosotros sabíamos un ratito y yo, ¿quién es la 113? Yo, hasta el último. Mira, aquí hay una votante. Mira, va justo. A ver, vamos primero con los cores. Con los cores. Ah, ya, ya. Este aplauso del deber. Vamos a ver todo eso. Eso. Oye, mira cómo está. Si no caben los votos. No caben los votos. Eso. Eso. Muy bien. Ya. Ya, y ahora va a firmar. Le entregan un traga a traga. No, no quería eso. ¿No quieren un traga a traga? No. Un zapito. No, vegana. Ah, vegana. Ah, ya. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Ven? Eso. Ya. Que le vaya bien. Chao. Qué buena. Ya, y ahora nos quedamos sin votantes. Ay, qué oscaro no. Ah, ¿podría yo? Ya, a ver. Pero, ¿y Julio César nos podría ayudar también o no? A ver, venga para acá Julio César. ¿Julio César es vocal o es pareja alguna de las chiquillas? Julio César. Julio César, ¿usted es vocal? Es parte de la mesa, ¿no? Parte de la mesa. Ya, ya. Hagamos como que vota. Ya. Va a votar Julio César. Ya. Ya, nos vamos a poner un poquito más atrás. Vamos, vamos. Los votos son secretos. Necesito que ustedes... Sí, no nos metimos en la cámara, eso sí, ¿eh? En la cámara no. Ya, pero... Ya, nos vamos a correr un poquito más para atrás. ¿Quiere una fotito? Ya, espérame. Ya, espérame un poquito. Me pidió una foto el caballero. Espera, ya. Foto compleja. ¿Quieremos la foto? ¿Eso? Sí, se complica. Y vamos a estar bien, ¿eh? ¿En quién me hizo voto usted? Ah, ya votó. ¿Pero en cuál voto usted? En el bosque. Ah, trajo a la señora. Ya, ok. Ya, vamos a ponernos aquí atrás. No, nos dijeron que no podíamos estar en la zona de la cámara. Luchito, de hecho, también en el estadio nacional... Si no respetamos el proceso ciudadano, por eso nos vamos a poner acá atrás. Luchito, a mí, de hecho, en el estadio nacional me decía que teníamos que estar 10 metros como más atrás, como alejados. Aquí al menos en un poquito más buena onda. Y Luchito se la arregla siempre para algo que gustar. Oye, Luchito, mientras tú pones en orden... Aquí estamos, mira, está llegando gente a la mesa. Y me gusta lo de la... Queremos un bailecito, pues. Oye, y nos vamos con Dani Muñoz, que la mandamos a hacer deporte. Hola, Dani Muñoz. Está en el Cerro San Cristóbal. Gran tarde para un paseíto por el cerro, ¿no, Dani? No te preocupes. Sí, pero sabes que no hay tanta gente. Yo era muy buena para venir al Cerro San Cristóbal, subir en bicicleta. Pero en bici se puede subir solamente hasta las 12 del día. Después, si tú quieres subir en bicicleta, no puedes hacerlo, tienes que ser a pata. Y como hay harto calor, quería Alisson. Mira, aquí estoy con un grupo de jóvenes. Hola, chiquillos. Ya llegamos a los 30. ¿Cómo está usted? ¿30, 1? ¿Sí. ¿30 grados? ¿Se siente los 30 grados o no? Sí, igual. Más o menos, igual sí. Sí. Con agüita, hidratado, en familia. Sí, aquí venimos a pasar el día. ¿Con quién? Con mi mamá, mi papá. ¿Ah, y me los puedes presentar? Sí, sí. Ah, pero usted es la mamá. Pero qué gracia. Qué gracia. ¿Cuál es su nombre? María José. María José. Estás, pero es que guapísima, tengo que decírtelo. ¿Tú eres la madre de este chiquillo? Y de ella. Ah, pero qué linda. ¿Y viene marido, pareja, polón? No, marido, papá de los niños. Perfecto. ¿Fueron a votar? Ayer. Ayer fuimos a votar. O sea, trámite ya hecho y hoy día puro disfrute y goce en familia. Deporte, calor, hambre, sed. ¿Lanzaron todo el día acá? Llegamos como aquí, ¿no? Como a las 11, 12 más o menos. Ah, ¿y ahí subieron el cerro caminando? No. ¿Fue un teleférico? Sí, deporte está por ahí nomás, subimos por el teleférico. Es que mucho calor. Sí, mucho calor. Mucho calor. Ya está pegando, pero te veo con yo, que a la familia también, todos hidratados. Sí, sí, pues no hay que venir preparados. Sí, pero rico y bonito. ¿Harta gente, poca gente suelen subir? No, no vimos tanta gente. Sí, está más bien tranquilo. Sí. La gente quizás se fue a votar y después a descansar.